Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Y ya saben cómo está la cosa, viejo Puro dos carnares Y ya saben cómo está la cosa, viejo Y ya saben cómo está la cosa, viejo